Diez seminaristas de la diócesis fueron ordenados diáconos en una Eucaristía celebrada en la Catedral de Valencia, con las restricciones de aforo y cumpliendo todas las medidas sanitarias con motivo de la pandemia. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la celebración tras la que los nuevos diáconos, paso previo a la ordenación sacerdotal, pueden predicar la palabra de Dios y presidir la celebración de los sacramentos del bautismo y del matrimonio, así como servir en el altar, ser ministros de la comunión y presidir las exequias y bendiciones. Los seminaristas que recibieron la ordenación diáconos proceden del Seminario La Inmaculada de Moncada, del Colegio Corpus Christi el Patriarca y del Colegio Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia. Durante la celebración, todos ellos fueron revestidos con estola y dalmática y recibieron la imposición de manos por el arzobispo. También se les hizo entrega del Libro de los Evangelios. Gracias. 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 Gracias.